¿Te sientas viva? ¿Te refieres de sabores? Fliquen que es la rata de Veros Music Y dices que no te amanezco Y si yo te entiendo por supuesto Dos o tres noches más Me engañé en tu puerto Dices que yo no soy yo El indicado para hacerte feliz Soy de la calle Por eso te perdí Pero te pienso y quiero arrepentirte Porque como tú nadie me hace venir Dime Si de la calle por eso te perdí Pero te pienso y quiero arrepentirte Porque como tú nadie me hace venir Si tú quieres yo te busco Todos me encerramos y nos matamos Nadie tiene que enterar Se puede mantenerse oculto Vamos a pasar la chileca Te mambo y ya tengo tantas ganas Te voy a comer toda En la amiga sabe Soy de la calle por eso te perdí Pero te pienso y quiero arrepentirte Porque como tú nadie me hace venir Pero soy yo Dime Sánchez Por eso te perdí Pero te pienso y quiero arrepentirte